Señores Sekiro 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 Tuvimos la oportunidad de ir a la Ciudad de México Por invitación de la gente de Activision Para probar de primera mano Dos de los títulos que tienen preparados Para este año 2019 Del que vamos a hablar hoy O del que les quiero platicar Es de Sekiro De Crash Team Racing Tengo un gameplay grabado No se preocupen Lo vamos a subir Pero Ahorita les quiero dar Mis impresiones De que tal me fue Con este título Desarrollado por From Software Creador de títulos Ya muy conocidos Como Bloodborne La trilogía de Dark Souls En marzo de este año Va a llegar Sekiro Y antes de empezar a hablar De cualquier otra cosa Quiero aclarar la duda De muchos que están esperando este título Sekiro No es un Dark Souls Pero si bien es cierto Que hay muchas partes En las que vas a sentir La esencia de un juego De From Software Pero en esta ocasión De una forma más rápida Mucho mejor movilidad Una verticalidad mayor Al tener la oportunidad De utilizar el gancho Para desplazarte A través de las construcciones O incluso por ramas Que no es como que te puedas Desplazar a cualquier parte Que tú quieras ¿Sabes? Hay ciertos puntos Que te van a marcar Que te puedes colgar de allí Pero no los vas a encontrar En cualquier lado Y en este punto Hablando de la agilidad Del personaje De la gran movilidad Que puedes llegar a tener Podrías pensar ¡Ja! Entonces va a ser más fácil Que un Dark Souls ¡Ja, ja, 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 No El juego sigue conservando una muy buena cantidad de dificultad Al punto de que si queríamos llegar nosotros Que estábamos probando el juego A la parte final de este demo Lo mejor era Evadir todo lo que estuviera en el entorno Porque había enemigos Que no eran jefes ni nada Pero bien podían partirte la cara Tres, cuatro, cinco veces Antes de que los pudieras matar Entonces no íbamos a estar perdiendo tiempo Tratando de vencer A un enemigo secundario Siendo que nosotros queríamos llegar con el jefe final Si te detenías a pelear con unos Te mataba, volvías a intentarlo Pero ya era como que una cuestión personal De decir, no, tú no me vas a venir A ganar a mí Yo tengo que vencer por lo menos a uno de estos Aparte te iba a servir para aprender un poco Las dinámicas de pelea Que tiene Sekiro Que no son para nada Como las que has visto en Dark Souls Al tener toda esa movilidad También hay nuevas mecánicas de juego Y de pelea en los enemigos Que hacen que se conserve ese nivel de dificultad En cuanto a los atributos del personaje El entorno y todo Créanme que me hubiera encantado Poder explorarlo más Poder probar mejor las dinámicas De los enemigos y todo Pero en serio No se podía Era Si quería tener la oportunidad De abarcar todo lo que involucra El demo O llegar hasta la parte final Tenía que pasar Ignorando varias cosas Porque si no El tiempo no me iba a alcanzar El tiempo que nos estaban dando Para probarlo No me iba a alcanzar Para poder mostrarles Todo eso de principio a fin Pero de verdad La concentración que tenías que tener En ese momento Para poder evadir Para poder hacer el parry Para poder estar peleando Con los enemigos Te hacía que ignoraras Muchísimas cosas Que incluso Yo platicando con los demás Que estaban ahí probando el juego Ellos descubrían cosas Yo descubría cosas Que otros no vimos Y estábamos por ahí Oye te fijaste que podías hacer esto No me di cuenta Y ahí estábamos Como que compartiéndonos Los diferentes tips Que le habíamos agarrado Por ejemplo Yo me di cuenta Que si ibas corriendo Y te agachabas El personaje podía deslizarse Para entrar en sigilo En una maleza Que por cierto Hablando del sigilo No es una inteligencia artificial Tonta No creas que va a ser Como en otros juegos Que si vas agachadito Detrás del enemigo No se va a dar cuenta Que tú estás ahí No Me encanta el sigilo Si tú vas a 10 15 20 metros De distancia Él te va a ver Y le va a avisar A todos los demás Que estás ahí Y si tú pasas haciendo demasiado ruido Al lado de alguien Se van a percatar de ello Y se van a voltear Y no te van a dar Mucho tiempo de reaccionar Antes de que todos se den cuenta Que estás ahí Así que muy bien Por el sigilo de Sekiro Hablando de los atributos Del personaje En esta ocasión Tenemos nuestra barra de salud Pero no tenemos Una barra de estamina Que para nada Facilita el juego Podemos hacer el parre Y podemos hacer La evasión también Sobre la barra del personaje Tenemos unas marcas Que señalan las veces Que puede resucitar tu personaje Es decir Si tú mueres Consumes una de esas marcas Y resucitas en ese momento Con la mitad de salud Poco más Poco menos De la mitad de la salud Y si te derrotan Y ya no tienes Más marcas de resurrección Es volver hasta el último Checkpoint Que tenías Al regresar al checkpoint Solamente se te va a devolver Una marca de resurrección La otra Se tiene que recargar No estoy seguro Pero me parece Que se recarga Matando enemigo También me dio la impresión Por la cantidad De la barra de salud Y que las marcas Estaban arriba Que posiblemente Conforme vas avanzando Tienes la posibilidad De conseguir Más marcas de resurrección No estoy seguro Del todo Es solamente Una suposición mía Cuando salga el título Pues ya lo podremos Probar más a profundidad Como items Dentro de la demo Que probamos Teníamos las curaciones Que te devolvían No estoy seguro Como una cuarta parte De la salud Allí están viendo El gameplay Para no mentirles Y teníamos la sugar protection Que era Para consumirla Y te daba mayor defensa Ante los enemigos Otra cosa que me di cuenta Es que tienes Estas armas secundarias Que puedes utilizar De forma estratégica Porque se Se consumen Entonces No es como que puedas utilizar Solamente esta Tienes un hacha Pesada Que es para romperle Los escudos a enemigos Cuando son escudos de madera Supongo que en algún momento Saldrán Escudos mucho más reforzados Que no vas a poder destruir De un hachazo Tienes también Algo que No me aseguré bien De que era Pero ahí lo están viendo En pantalla Lanzas fuego Y puedes quemar A los enemigos Y tienes shuriken También que puedes lanzarlos Para hacer daño A distancia No es mucho el daño Que se hace Pero es muy útil Para deshacerte De enemigos Que atacan A la distancia Arqueros Hay gente también Con rifle Por ejemplo Que son muy Muy castrosos Cuando se trata De combates En donde hay mucha multitud Ahí lo más recomendable Pues si es utilizar El sigilo Deshacerte primero De todos Los que tienen rifle De todos Los También hay estos Que nada más Están vigías En la parte superior Para Si ellos te ven Todos se van a enterar Que estás ahí Y ya no va a haber Quien te salve Es una pelea Tu contrato Gráficamente El juego se ve Muy bien trabajado Lo estábamos jugando En una Playstation 4 Pro Y bien es cierto Que había puntos En el mapa En el que se desestabilizaban Los FPS Tú empezabas Y estabas a 60 Estables Pero había ciertos puntos En los que si se sentían Bajones Como de 40 O hasta 30 fotogramas Por segundo Nos dijeron Que esa es una de las cosas Que se están trabajando Todavía en el juego Y se tendrá Estabilizado Para antes de la salida Esperemos que así sea Ok ¡Suscríbete! Me encantó que había un punto En el que cuando llegabas Salía una serpiente Albina gigante Y no sabías Qué hacer en ese momento Yo me quedé Recargado en la pared Como que esperando A ver si se iba la serpiente Y como después de 30 segundos Volteé Con la gente de Activision Y les dije No se va a ir ¿Verdad? 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 supongo que se va a quedar ahí tenías que atravesar esa parte del mapa con la serpiente gigante ahí en ese momento y bueno yo pasé limpio pero si había muchos que cuando iban balanceándose entre las ramas los pescaba la serpiente en el aire hubo otros no quiero decir quién que ni siquiera se dio cuenta que hubo una serpiente hasta que pasó esa parte del mapa y volteó y dijo ¡ay mira! una serpiente pero fue una parte muy muy interesante del gameplay que nosotros probamos el sistema de checkpoint es muy parecido a lo que ya conocemos llegas, guardas tu partida y todos los enemigos del entorno van a resucitar, se te van a regenerar tus curaciones, por lo menos 5 que eran las que nosotros teníamos ahí en el demo y también te va a generar una marca de resurrección en ese momento las protecciones pues las tienes que ir consiguiendo en el mapa es muy recomendable guardarlas no utilizarlos a lo tonto como lo hicimos muchos de nosotros que ya para cuando llegamos con el jefe del demo no teníamos ninguna protección entonces ahí es donde comenzó la acción cuando llegamos con el jefe es cuando realmente sentías la esencia de From Software en realidad la sentí desde que peleé contra el primer general me topé a un ogro que parecía luchador de la UFC de la WWE porque llegaba, se aventaba, te agarraba y con el golpe que te daba te bajaba casi toda la barra de salud estabas full vida y te dejaba a un golpe de morir en todo eso sentías la esencia de From Software pero cuando llegabas con el jefe que en este caso era la monja corrupta allí es donde conocimos el verdadero terror no si si ok es como es como es el mismo ok es como Jajaja Ok Esa es la parte que no puede hacer Lo que yo haría Iría para el otro lado Primero y después para el sur Ok Ok Jajaja Intento tras intento tras intento Tras intento de vencer a la monja Y no es una tarea nada fácil La secuencia de golpes que tiene La inteligencia artificial Esta muy bien trabajada Tiene una muy buena cantidad Un gran repertorio De ataques que te puede realizar Por lo que no te los vas a grabar En una sola pelea Necesitas estar peleando con ella Para poder tener bien la esencia Para poder encontrar Ese agujero que tienen todos los jefes De los videojuegos Ese agujero por el que puedes evadir Y atacar Que costo bastante trabajo Dentro de ese tiempo que nos dieron para grabar Que en realidad si ven el gameplay Dura 31 minutos Solamente 31 minutos teniamos para grabar Hicimos lo que pudimos para destruir a la monja Yo me quedé muy Pero muy cerca de vencerla Hay una forma Muy chida de que te subes a una rama Hay una secuencia en la que se envuelve En una niebla Y en ese momento no la puedes atacar Lo que tienes que hacer es evadir Unos la evadían dentro de la misma niebla Yo me subía a las ramas Y desde las ramas comenzaba a evadir Pero lo chido es que había una parte Donde si coincidías Que ella reaparecía Debajo de la rama donde tu estabas Tenías la posibilidad De lanzarte hacia ella Y clavarle la katana Aplicarle como una ejecución Las ejecuciones te las marcaba con un punto rojo Aparecía como una luz roja Y eso te decía que podías lanzarte Y aplicarle una ejecución Y con eso le bajabas una barra completa Completa de salud Yo me quedé Básicamente como a dos golpes De vencerla Y en ese momento yo estaba bloqueadísimo Porque escuchaba en la parte de atrás Que todos estaban como que murmurando De ya casi, ya casi la va a matar Ya está muy cerca Y yo me estresaba cada vez más Ustedes saben que no trabajo bien Bajo presión No se me da que Que me estén presionando Ni que me vean Digo, tú podrías pensar Estoy aquí grabando videos Y estoy acostumbrando a que me vean No, una cosa es que te vean en internet Aquí en mi espacio estoy solo Y otra es tener gente atrás Que te esté Que te esté observando Y saber que tenían puesta su fe en mí Así que me estresaran más Y me bloqueé en ese momento Porque ya viéndolo en retrospectiva Yo podía haberme alejado Y simplemente lanzarle shurikens Para bajarle esa cantidad de vida Que le quedaba ¡Vamos! ¿Me parece que no hay una vez más? Porque... ¿Puedes tratar uno de los dos? ¿Puedes tratar una vez más? ¿Puedes tratar una vez más con eso? ¿O ir a la vez con otro boss? ¿Combra de género? No, la voy a traer la otra. Sí, pero no tomo la captura de la otra. Sí, sí. ¿Combra de género? ¿Combra de género? ¿Combra de género? Sí. Día que era muy cerca. ¡Heis tan cerca! No tiene más... ¿Puede esa idea? De gr терración... Están muy cerca. ¡No! 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 Era tan cerca! Creo que se les visitorsin'. Claramente, un kit. ¡Sí! Tenía los shurikens, pero no los utilicé. ¿Por qué? Porque me bloqueé por completo, soy idiota En ese momento ya no supe más que hacer Y pues perdí mi oportunidad De ser el primero En toda Latinoamérica En derrotar a la monja corrupta En terminar la demo De Sekiro, pero fue una experiencia Bastante chida Todos estaban ahí, fue un excelente Ambiente el que se tenía ahí Con la gente de Activision, la verdad Se lucieron con ese ambiente Todos nos la pasamos súper entretenidos Este título de Sekiro Por lo menos para mí, fue todo lo que esperaba Me aventé todos los gameplays Que salían, los trailers Que por cierto nos mostraron un trailer Del que no puedo hablar, pero es una cinemática Muy muy chida, fue todo lo que yo esperaba Sekiro es Al tenerlo ya en mis manos El control, se jugaba tal Como yo quería y como yo me imaginaba Que se iba a jugar Y la dificultad está muy por encima De la dificultad que yo creí que iba a tener Yo también pensaba Probablemente va a ser más sencillo Que un Dark Souls Por lo de la movilidad y todo eso Pero sinceramente No lo es Es un juego de From Software Por donde lo veas Así que señores Eso es lo que sucedió En ese evento de Activision Sekiro sale en marzo Lo vamos a tener en el canal Tengan por seguro Que lo vamos a tener aquí Vamos a subir gameplay Vamos a hacer streams también De Sekiro para pasárnoslo Porque si me lo paso en video Olvídense, olvídense 200 episodios mínimo Me lo voy a tener que pasar en directo Así que estén al pendiente Es un juegazo El juego de Samuráis por excelencia Que yo estaba esperando Así que señores Aquí voy a dejar el video del día de hoy Muchas gracias a gente de From Software De Activision Por dejarnos probar este juegazo Y si les gustó el video No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Comenten que les pareció El gameplay que están viendo Ahí están mis impresiones De la cámara Las caras que hacía A veces me reía De la frustración Sobre todo Cuando llegué a la parte de la monja Fue excelente Déjenme sus impresiones Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!